Música Yo empecé a jugar a golf cuando tenía 5 años, en Castellón, en el Costa de Azahar. Mi padre es médico y me acuerdo que llegaba de trabajar a las dos y mi madre corriendo le hacía un bocadillo, algo rápido, y se iba, vamos, entusiasmaba a jugar por los nuevos hoyitos con los amigos, y vamos, ahí empezó todo. Pues le dije, papá, quiero empezar a jugar a golf. Y a los 5 años y medio me apunté a la escuela infantil del Costa de Azahar, y vamos, me lo pasaba pipa de pequeñito. Yo con 16 años entré ya a la Blume, y a partir de los 14 años entré ya a los equipos nacionales, jugando pues el match España-Francia, España-Portugal, y sí, a partir de los 14 años, pues ya hasta los 21 que me hice profesional, pues he representado a la Comunidad Valenciana, a mi club, a España, y una vez también al continente europeo contra las islas británicas. El año 2010 fue un año más o menos positivo, empecé jugando muy bien al golf, quedando segundo en la primera prueba del año del Peugeotour en Valencia, y luego pues tuve un poco un bache, pasé un tiempo un poco difícil, no estaba muy animado, las cosas no salían muy bien, que fue un poco cuando empecé el Challenge, pero bueno, final de año, mitad año fue bien, gracias también a mi amigo Nacho Orolmo, que se vino conmigo a hacerme de Cádiz, pues también gracias a ello este año he podido pues mantener tarjeta en el Challenge, ya que la escuela pues no salió del todo bien. La semana de la escuela fue una semana un poco rara, jugué muy bien al golf, pero bueno, el pad, la verdad que llevo un año que me está volviendo loco, y este año pues si todo va bien, con el juego largo, los cambios que he hecho parece que están dando resultado, a ver si afinamos un poquito con el pad y conseguimos sacar la tarjeta del circuito europeo este año 2011. Mi sueño como golfista sería jugar la Ryder Cup, yo veo a Sergio que es de allí también de mi campo, donde entreno yo habitualmente, y tiene que ser lo máximo, lo veo como disfruta, la pasión que tiene con ese torneo, incluso ha ido hasta este año sin jugar, ha ido pues como vicecapitán para ayudar al equipo, y tiene que ser lo máximo, evidentemente pues no te digo jugar en el circuito europeo, porque espero si todo va bien, si las cosas las hago bien, espero poderlo jugar a corto o a largo plazo, pero ganar torneos en el circuito europeo también sería un gran sueño. ¡Gracias!